Hablar de Cuba es hablar de amor de arte mayor, como dice Silvio. Mi papá me enseñó a amar a Cuba y su revolución desde muy pequeña. Me ponía a escuchar los discursos de Fidel los primeros de enero. La primera vez que lo vi llorar fue cuando murió el Che. Sin dudas, el proceso cubano marcó para siempre mi familia y la de muchas otras. Puedo afirmar que los 30.000 también admiraban a Cuba. Mi historia de amor con Cuba se fue afianzando a lo largo de mi exilio en África. Donde conocí los primeros cubanos de carne y hueso que irradiaban esperanza y compromiso con su país y con otros pueblos. Mis profesores fueron cubanos y nos transmitieron no solo conocimientos científicos, sino también el abordaje social y de humanismo de la medicina cubana, los que llevo hasta el día de hoy en mi mochila de conocimientos, como decía el Che. Los médicos cubanos con quien trabajé en zona de guerra marcaron mi vida profesional por su dedicación, generosidad y compartir sus saberes, su ejemplo y su alegría. En la Sudáfrica post-apartheid, mi agradecimiento a Cuba fue hacer solidaridad. Apoyamos a los médicos cubanos pedidos por Mandela para ir a trabajar a los lugares más recónditos del país. Diez años más tarde, produje evidencia científica del impacto de la misión médica cubana en Sudáfrica en mi tesis de maestrado en salud pública con resultados impresionantes. En el 2001, en Durban, Fidel me regaló un abrazo y unas palabras sabias como activista de solidaridad. Y en el 2003 me dieron la medalla de la amistad que decían, era una chapita donde me decían que me querían. En mis viajes observé la resiliencia de ese pueblo que se reinventa constantemente, donde los privilegiados son los viejos y los niños y que la mujer está cada vez más empoderada. En estos momentos de ataques intensos y recrudecimiento del bloqueo que pretenden asfixiar a Cuba, exhortamos a que no la toquen, que la defenderemos por su dignidad, por sus logros, sus enseñanzas, su coherencia, su lealtad con su pueblo y ayuda genuina a otros pueblos, por su amor revolucionario internacionalista. Gracias Cuba por todo. Gracias Fidel. Hasta la victoria siempre.